Zócalo Piedras Negras presenta ¡Súper Gutiérrez presenta! ¡Suscríbete al canal! 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 sobre todo esto, invertir en el tema de seguridad, que estoy segura que el ingeniero Miguel Ángel, Riquelme y Sonia Villarreal, estando allá, tanto en el Congreso como en el Senado, nos van a traer muchos recursos, sobre todo en el tema de seguridad, que necesitamos seguir invirtiendo. La banderada tricolor informó que su gobierno seguirá manteniendo una cercanía a la ciudadanía negropetense, además de una atención de puertas abiertas ante cualquier necesidad, por lo cual solicitó el voto de confianza para que esto sea posible en el próximo gobierno municipal. Seguir con una administración, si nos echan la mano ahí con su voto para este 2 de junio, y seguir así muy cercanos a la ciudadanía con programas directos, tomando muy en cuenta, escuchando y resolviendo todo lo que el municipio, todo lo que el equipo maravilloso en el que me encuentro pueda hacer por cada una de las familias que lo soliciten. Sí, gracias, sí. Definitivamente necesitamos el voto, son cuatro boletas, arriba a la derecha es tachar el PRI y con eso estamos cumpliendo con todo nuestro derecho. Así es que es para tener esta seguridad aquí en Piedras Negras y en Coahuila. Con imágenes de Jesús de Icona para Super Channel 12, Gabriel Méndez Martínez. Bueno, quienes siguen preparándose para la elección de este 2 de junio son los funcionarios de Casilla, quienes están con simulacros para estar listos este próximo domingo, 2 de junio. A través de los simulacros que directamente se realizan en el Comité Municipal Electoral, es como asistentes electorales han estado reforzando la capacitación a funcionarios de Casilla, con la finalidad de aclarar las dudas que se pudieran presentar durante la jornada electoral y posterior a ella dio a conocer José Darío Rodríguez. El presidente del mencionado órgano en el municipio indicó que mediante este refuerzo en la capacitación se busca que los paquetes electorales lleguen lo mejor integrado posible para evitar el reconteo de votos y otras situaciones que se pudieran presentar. Destacó que estos simulacros también permiten repasar los tipos de votos que se pudieran presentar en cada una de las cuatro boletas que el ciudadano va a recibir, ya que se debe tomar en cuenta que la alianza para la elección de ayuntamiento es diferente a la conformada para votar para los cargos federales. Rodríguez García indicó que de esa manera el funcionario de Casilla tendrá claro a qué candidato, partido o alianza se le otorgará el voto en caso de que sea válido o al contrario se anula porque el ciudadano no emitió su sufragio debidamente. Seguimos aquí en funciones aquí dentro del comité con nuestros CAIS también dándoles repaso a cuáles son las funciones de las que tienen que hacer los funcionarios de Casilla para que ellos estén atentos y tratar de que los paquetes vengan lo mejor integrados para no tener problemas de que se den al reconteo o algún otro problema. Y también para que la elección sea lo más transparente posible y que no haya lugar a dudas en cuanto al voto a determinado partido o candidato. Ándale, más que nada ahorita están dando repasos también a los tipos de votos, cómo se debe votar, incluso tenemos nuestras planillas en la pared, pusimos las planillas en nuestras paredes y ahorita puede tomar unas imágenes para donde nuestros CAIS y supervisores están repasando cómo se debe dirigir si en algún momento hay una duda de cómo está mal votado, elegir si es un voto nulo o un voto nulo. ¿Y si es un voto válido, a qué partido o coalición se le otorga? Sí, también, incluso por lo que vaya a haber confusión entre las coaliciones, las federales son diferentes a las locales, estamos con esto con lo de las coaliciones locales, a cuáles son las que realmente son, quién va con quién, para que no haya ningún problema, ninguna confusión el día de la jornada electoral. Con imágenes de edición de Israel Calderón para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Hoy el secretario del ayuntamiento habló precisamente de los operativos que ya se alistan con las corporaciones de seguridad ante el proceso electoral que ya está en puerta. A solicitud tanto del Instituto Nacional Electoral como del Instituto Electoral de Coahuila, las corporaciones de los tres niveles de gobierno ya vienen realizando tareas de seguridad en materia electoral de cara al proceso del próximo domingo 2 de junio. Así lo reveló el secretario del ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez, que sin embargo admitió que todavía restará una reunión final, coordinada por la Secretaría de Seguridad Pública, para montar el operativo correspondiente al día de la elección. Dijo que el objetivo es garantizar las condiciones de tranquilidad y confianza para que la gente salga a votar, así como ha sido en las campañas, donde no se ha presentado ningún incidente que haya alterado la paz de la ciudad o ha afectado algún candidato. Castillón Martínez estableció que dentro de las labores que se han realizado hasta el momento, está el apoyo con vigilancia y resguardo de los edificios de ambos institutos, así como del material que será empleado en la jornada, entre muchas otras más. Bueno, lo hemos estado haciendo ya desde hace ya varias semanas a solicitud de las distintas autoridades electorales, tanto del Instituto Nacional Electoral como del Instituto Estatal Electoral de Coahuila, y resguardando o atendiendo o haciendo presencia tanto a la llegada de los paquetes electorales, de las boletas que se van a utilizar para ese día de la jornada electoral, como la vigilancia que se está haciendo al exterior de los edificios que ocupan estas dependencias. Entonces hay un trabajo que desde hace ya varias semanas se ha estado realizando, insisto, a solicitud de la propia autoridad electoral, federal y estatal, y con toda seguridad estaremos de aquí hasta que se cierre la jornada electoral, buscando que no ocurran incidencias que en un momento dado perturben este proceso, y que la gente salga tranquilamente a emitir su sufragio. Eso es lo que estamos finalmente buscando. Vamos a tener ya más próximas las fechas la reunión con las autoridades policíacas estatales para efecto de seguir indicativos o indicaciones al respecto, pero todo con ese afán, con ese propósito de generar condiciones de tranquilidad, de seguridad, para que la gente pueda tranquilamente, precisamente, salir a emitir sus votos. Con imágenes de Víctor Paralelo, para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Ocho ya con 16, vamos a hacer una pausa comercial, no se vaya, nosotros ya volvemos. Hoy, Coahuila es uno de los estados más seguros del país y con mayor desarrollo económico. Cada día, trabajando en equipo, fortalecemos la calidad de vida de nuestras familias. Esto lo hemos construido sumando los esfuerzos de los ciudadanos con los gobiernos del PRI. No dejemos que Morena destruya lo que tanto trabajo nos ha costado consolidar, como ya lo hizo en otros estados. Por eso, este 2 de junio, aquí el voto útil es por el PRI. Vota arriba a la derecha. Todos por Coahuila. El PRI sí resuelve. Vota PRI. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Habla Emilio de Hoyos, candidato a presidente municipal de Acuña. Más allá de nuestras diferencias, hoy lo que nos une es nuestro amor por Acuña. Cuando nos unimos, somos imparables. Por amor, es que nos levantamos por la grandeza de nuestro querido Acuña. Con toda la pasión, con todo nuestro corazón, trabajemos juntos por la ciudad que todos queremos. Donde cada calle cuente nuestra historia y cada rincón refleje nuestro amor y compromiso. Caminemos juntos todos por amor a Acuña. Alianza Ciudadana por la Seguridad UDC PRI y PRD. Vota UDC. Tú tienes el poder de ser gente Vizcaya. Inscríbete con solo 700 pesos del 13 al 31 de mayo en administración de empresas, arquitectura, comercio internacional y aduanas, contaduría pública, criminología, derecho, diseño gráfico, educación, gastronomía, nutrición, psicología o ingeniería. Procesos de manufactura, siendo capaz de desarrollar tus habilidades profesionales con horarios flexibles, en instalaciones especializadas, maestros profesionales y con planes de estudios acreditados por la CEP. Únete a la familia Vizcaya. Contáctanos al 878-157-9197. Este 2 de junio vamos a ganar la presidencia. Pero si queremos que continúe la transformación y los programas del bienestar, necesitamos al equipo completo. Que ganen las y los diputados, senadores y todas y todos los candidatos de Moreno. Para seguir construyendo un país más democrático. Para que a México le siga yendo bien. Para que no regresen la corrupción y los privilegios. Este 2 de junio, vota todo Moreno. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Vota por las candidatas a diputadas y senadoras de Morena. El gas más seguro. El gas natural. Conagaz te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagaz. En Autos del Norte tenemos todo lo que buscas en un solo lugar. Descubre la potencia y la versatilidad de nuestras unidades Jeep, Ram, Fiat, Dodge y Pijote. Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en toda la gama. Visítanos hoy mismo y encuentra el auto de tus sueños. Anza. Pasión que te mueve. Ocho ya con 20 minutos. Lamentablemente hoy se da a conocer el deceso de un biker, de un motociclista que respondía al nombre de José Manuel Bocanegra García. Tenía 35 años de edad. El pasado 18 de mayo reportaron que en la calle Ocampo y Boulevard Carranza había un motociclista que derrapó. Al llegar las autoridades señalaron los testigos que un taxista de nombre Abraham lo estiraba en su unidad sobre la calle Ocampo. Al dar la vuelta al Boulevard Carranza a la altura de la colonia Lomas de la Villa, el alambre con el que le estiraban se rompió. Esto provocó que el motociclista cayera y fuera atendido por paramédicos de la delegación B. Carranza. Se trasladó a la clínica 11 del Seguro Social, donde lamentablemente hoy perdió la vida como consecuencia de las lesiones que presentaba. El taxista en aquella ocasión quedó detenido y ahora enfrenta homicidio imprudencial. Fíjese lo que son las cosas. El taxista por echarle la mano al motociclista amarró la unidad a su taxi y le dio, se rompe el cable, cae el motociclista, detienen al taxista. Hoy el motociclista muere y hoy el taxista es acusado ya de homicidio imprudencial. Lo que son las cosas. 8-22. Hoy fue identificado el hombre localizado sin vida en las traicioneras aguas del río Bravo, era de Sabinas. Como Mario N., originario de Sabinas y que pretendía cruzar de ilegal los Estados Unidos, fue identificada la persona localizada ahogada en las aguas del río Bravo a la altura del campo Los Venados. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó la anterior y señaló que el cuerpo será entregado a sus familiares. Sí, el día de ayer por parte de la agencia de investigación criminal tomó conocimiento de una persona del sexo masculino sin vida derivado de un reporte en el cual se constituye en el lugar, en lo que es la orilla del río Bravo a la altura del campo Cúbars. Y en relación a ello, pues los agentes de investigación se percatan de esta persona, la cual ya sin signos vitales hacen el rescate del mismo y lo trasladan al servicio médico forense para realizar la necropsia de ley. En la cual el médico, luego de verificar que no cuenta con signos de violencia, determina que la causa de muerte es de asfixia por sumersión. En relación a ellos, reportan, incluso se constituyen personas de la ciudad de Sabinas, Coahuila, en la cual llevan a cabo, dan características sobre todo de la persona y se encuentra ahorita en trámite de llegar a ser identificada esta persona como residente de aquel municipio de Sabinas, Coahuila. Para Superchannel 12, Armando Valdés. En menos de 24 horas, fueron detenidos 57 migrantes que cruzaron muy cerca de Normandie. Oficiales de Seguridad Pública de Texas que trabajan la operación Longstar detuvieron en las últimas 24 horas a 57 indocumentados que fueron sorprendidos cruzando a Estados Unidos por áreas privadas cerca de la población de Normandie. El teniente Cris Olivares informó que el grupo, conformado por 42 hombres y 15 mujeres, cruzaron el río e intentaron avanzar entrando por ranchos que son resguardados por personal policial, pero además cercados con alambre de púas. Al implicarse en el delito de allanamiento de morada, crimen sancionado por la autoridad estatal, los migrantes provenientes de Cuba, Colombia, Perú, Honduras, Ecuador, República Dominicana y Nicaragua fueron transportados y están presos en el centro de procesamiento de Valverde. El jefe policial estatal declaró que por parte de Texas se sigue adoptando un enfoque proactivo a reforzar las brechas y las áreas rurales con cerca de alambre reforzadas con filosas púas a lo largo del río Grande dentro del condado de Maverick. Pero además, con la realización de arrestos, los esfuerzos hacen que Texas sea el destino menos deseable para quienes cruzan ilegalmente la frontera. Aún se está a la espera de la denuncia del joven que fue lesionado en la colonia Cumbres. Hasta el momento no hay denuncia formal por la agresión que sufrió un menor de 17 años en las calles de Pirineos y Orizaba, en la colonia Cumbres, por parte de tres personas identificadas como Keiko, Benji y Fabián. El coordinador de Misterios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, indicó que la madre, el joven Azenet Monreal presentaría la denuncia. Sí, por parte de la gente de investigación criminal tomaron conocimiento sobre una persona menor de edad de 17 años, la cual sufriera agresiones por parte de un grupo también de personas que al menos identifica a tres de ellos con apodos. Y en relación a ello, pues el día de hoy se espera que la representante o el representante legal de esta persona menor de edad acuda a realizar la denuncia correspondiente para que también el médico legista pueda certificar las lesiones que presenta el adolescente. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Inicia ya la investigación del robo de maquinaria en BU Manufacturing. Ex trabajadores de la maquiladora BU presentaron la denuncia formal del robo de un montacarga y tres aires industriales que se encontraban resguardados en las bodegas de la antigua Macesa, ubicada en el libramiento Pérez Treviño. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, indicó que se inició ya con la investigación en el caso. Sí, bueno, el día de ayer se lleva a cabo o se recaba una denuncia en el cual el área de atención temprana lleva a cabo las primeras diligencias en la cual se gira orden de investigación derivado de esta denuncia en donde se, como parte de los objetos que se mencionan en esta denuncia, pues son algunos ventiladores y un montacargas que se ubicaban en una bodega ubicada en el libramiento Pérez Treviño. En relación a ello, pues también se lleva a cabo la evaluación de estos objetos como actos de investigación para llegarlos a la carpeta de investigación. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Ya suspendieron las carreras de autos en el área del quemado después del fallecimiento de un piloto. Debido a que no ha concluido la investigación que se realiza en torno al accidente en el cual un corredor de autos murió cuando jugaba carreras cerca del quemado Texas. El condado determinó suspender las actividades, dijo la comisionada Olga Ramos. Al pronunciarse sobre el tema que tiene origen el pasado 7 de abril, Ramos reconoció que los abogados recomendaron por ahora esperar el resultado de las investigaciones y en base a ello y tras evaluar el tema. ¿Se tomarán medidas apropiadas si es que van a reanudarse las carreras de autos en ese lugar? Si, tocan de las carreras para ahorita, lo tenemos, los abogados nos pidieron que a través de la investigación que se está llevando a cabo, las hemos suspendido por ahorita, ¿verdad? Terminándose la investigación, lo vamos a evaluar otra vez, a ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Se van a implementar algunas más estrictas medidas de seguridad? Probablemente sí, eso lo están viendo los abogados, eso ellos tienen el control y basado en la investigación, ellos ya nos dirían qué es lo que tenemos que implementar. ¿Los tres no son del condado? La carretera, el caminito ese sí es del condado. Para Super Channel 12, L.A. Zaribarra. 8.29, hacemos una pausa y nosotros ya regresamos. Se acabaron los abrazos a los delincuentes. Para mantener la paz y la seguridad en Coahuila, gestionaré recursos para un nuevo presupuesto de seguridad y seguir siendo uno de los estados más seguros del país. Con una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, podremos asignar recursos para el Estado y para Torreón. Vota este 2 de junio por la alianza PAN-PRI-PRD. Memo Anaya, candidato a diputado federal, Distrito 5 de Torreón, por la coalición Fuerza y Corazón por México. Por un México sin miedo, llegó la hora del cambio. Vota PAN. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí viene la manguera. La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza realiza seminarios y comparte información entre la población para prevenir y combatir los delitos electorales que están contenidos en la Ley General en materia de delitos electorales. Además, fomenta la cultura de la transparencia y la legalidad. Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza. Forma parte de la Universidad de Durango Campus Piedras Negras. Si terminas la preparatoria este año o estás trabajando, ya tienes la oportunidad de estudiar. Tramita tu ficha ahora. Tenemos inscripciones abiertas. Iniciamos clases en agosto y septiembre del 2024. Manejamos tres modalidades. Escolarizadas, sabatinas y nocturna. Boulevard Manuel Pérez Treviño frente a Plaza Innova. O visita nuestra página de Facebook UAD Piedras Negras. Mi decisión es importante. Mi opinión es valiosa. Yo decido que mi voz se escuche. La voz de toda la ciudadanía es importante. No importa si vives en la sierra o en la costa, en el campo, en la ciudad o fuera de México. En la democracia, todas las voces cuentan. Por eso, el INE trabaja para ti, para que puedas elegir con libertad lo que quieres para México. Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE ¿Tú qué harías si te ganaras un premio gordo en efectivo? ¿Comprar un carro nuevo? ¿Tomar unas vacaciones? ¿Terminar de pagar tu casa? ¿Convierte tus sueños en realidad? En el lugar premier de entretenimiento en Texas. Kikapu Lucky Eagle Hotel. En Eagle Pass, Texas. Tenemos sedanes, hatchbacks, off-roads, convertibles, minibans, deportivos, pick-ups. ¿Por qué es tan difícil elegir? Si buscas una opción atractiva y confiable, la encuentras en Chevrolet. En el diseño de nuestros sedanes. En el gran espacio interior de nuestras SUVs. Y en la versatilidad y fuerza de nuestras pick-ups. ¿Por qué? Porque son Chevrolet. Son las 8 con 32 de la tarde. La temperatura en los 38 grados centígrados. La sensación es de 40. Imagínese usted un salón de clases sin aire acondicionado, con 30 niños en las aulas. Lamentablemente, hay algunas escuelas que presentan ese cuadro. Y lamentablemente, aunque la mayoría de los alumnos de Piedras Negras tienen planteles con aire, también hay algunos que tienen que caminar largas distancias para ir a la escuela. Estudiantes de nivel básico se han visto afectados por las elevadas temperaturas que se han registrado en Piedras Negras. La subdirección de la escuela Modelo, ubicada en la zona centro, informó que son hasta 10 niños los que han sido atendidos por golpes de calor o síntomas relacionados con las elevadas temperaturas. En Piedras Negras, afortunadamente, la mayoría de los planteles educativos tienen aire acondicionado, tienen mini split. Tristemente, el tema no son las aulas. El tema es cómo llegan los chicos a la escuela. Muchos caminan largas distancias. Y ese caminar con una temperatura de 38, 40 grados centígrados está provocando golpes de calor. En la Modelo, ya son 10 alumnos con síntomas de golpes de calor. Quienes también están sufriendo el calvario de las altas temperaturas y de la negativa del gobierno federal por apoyarles, son los ganaderos de Coahuila. Por lo que los ganaderos le pidieron apoyo al Estado para tratar de combatir de cierta manera la sequía y la pérdida de su ganado. La prolongada sequía que desde hace casi dos años se ha padecido en gran parte del país ha venido impactando a la producción ganadera de Coahuila, por lo que se están buscando estrategias para tratar de paliar los efectos de la falta de lluvias. Para ello, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, Abel Ayala Flores, se reunirá con el secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, para darle seguimiento a diversos apoyos solicitados al gobierno del Estado. Indicó que el miércoles sostuvo una reunión con el propio gobernador, Manolo Jiménez Salinas, quien refrendó su compromiso de buscar la manera de ayudar a los ganaderos del Estado a través de infraestructura y otros insumos. Ayala Flores destacó que entre ellos está la construcción de bordos de abrevaderos, obras de retención de agua para cuando se presenten lluvias, maquinaria para explorar nuevos pozos de agua, forrajes y suplementos alimenticios. El líder de los ganaderos en Coahuila admitió que es una situación compleja, sobre todo porque el gobierno federal prácticamente desapareció todos los apoyos al campo, además de que el cierre de sexenio complica más las cosas. Ahorita lo que estamos hablando con la autoridad es implementación de ayuda con maquinaria para poder hacer pozos adicionales, para poder suplir agua. Bordos de abrevaderos. Bordos de abrevaderos y algunas obras de retención, sobre todo cuando llueva, ahorita si no está lloviendo, pero ese es el momento de estarnos preparando para cuando llegue la lluvia, eso es lo que estamos haciendo. Y el otro tema que vamos a platicar, de hecho hoy a mediodía tengo una reunión con el secretario de Desarrollo Rural, ahí en las oficinas de la Unión Ganadera, para ver un tema de a lo mejor de apoyos con forraje y con algún suplemento alimenticio que pudiera hacer un poquito más llevadero para que el ganado en los agostaderos no esté perdiendo la condición corporal, porque ahorita realmente hay poco que comer. Es un poco complejo porque nada más es el Estado el que está apoyando, ¿no? Sí, definitivamente, no tenemos absolutamente todos los programas federales desaparecieron desde hace varios años y prácticamente no hay forma de llegar a ellos y pues mucho menos ahora, pues son presupuestos anuales, no hubo presupuesto para este año, no hay forma de hacerlo y bueno, ya con un cierre de gobierno, prácticamente este gobierno al cierre, pues prácticamente no hay de lado federal, difícilmente vamos a encontrar un apoyo, entonces todo es desde el punto de vista federal, estatal, sin embargo, pues estamos muy confiados de que el gobierno estatal va a hacerlo y déjenme decirles, pues tan así que bueno, pues el día de ayer tuvimos una reunión, tuvimos una reunión de trabajo y de colaboración con el gobernador del Estado, estuvo visitando nuevamente las instalaciones de la Unión Ganadera y platicamos con él sobre todos estos proyectos y estas cosas que tenemos que hacer, él está muy interesado en seguir apoyando el campo mexicano, el campo de Coahuila y particularmente el tema de la ganadería, entonces ayer que platicamos con él, él está buscando de qué manera podemos seguir apoyando en esto, evidentemente pues ahorita por los temas electorales y cosas de estas no vamos a hacer anuncios importantes ni relevantes, pero sin embargo el trabajo de que se estén dando los apoyos están en marcha, porque finalmente pues la operación y el día a día, pues así lo demanda, independientemente de lo que esté pasando en otras, en otros campos, en otros frentes, nosotros tenemos que seguir trabajando por apoyar a la ganadería coahuilense. Con imágenes de Víctor Paralelo, para Super Channel 12, Armando López Capeticho. La tercera ola de calor ha disparado considerablemente el consumo de agua potable, ya empezamos con los problemas de conseguir garrafones y conseguir también quien los venda. Mientras que hace tres meses se podían apagar los motores de los diferentes rebombeos, el consumo de agua potable que se registra producto de la tercera ola de calor se ha disparado y mantiene los equipos operando a su máxima capacidad. Así lo indica el sistema de telemetría con el que cuenta el Sistema Municipal de Agua y Cenemento, por lo que el personal se mantiene muy atento a cualquier posible falla para actuar de inmediato, afirmó Juan Olvera Velázquez, gerente del organismo. No obstante, admitió que sí se han visto afectados por los frecuentes cortes de energía que ha programado Comisión Federal de Electricidad, provocando interrupciones temporales de los equipos y baja presión en varios sectores de la localidad. Olvera Velázquez añadió que si bien por ahora está garantizado el suministro del río Bravo, es importante que la gente tenga la conciencia de hacer un uso responsable y adecuado del agua para evitar desabasto como en otras ciudades del país. Bastante, luego vemos el cambio radical en los niveles. Como recordaremos, tenemos un sistema de telemetría en la planta potabilizadora número uno, en la cual se va viendo el flujo del agua. Las plantas están trabajando a su máxima capacidad, tanto la planta dos como la planta tres en el rebombeo. Por eso, seguimos atentos a esto para cualquier situación que pueda suceder, en algún motor o en alguna bomba o arrancador o en sistemas eléctricos, poder estar al tanto. Como saben, traemos un tema general en la ciudad, en el país, con la Comisión Federal de Electricidad, con las altas y bajas del suministro, lo cual en ciertos puntos nos ha afectado. Pero hemos estado ahí pendientes y pegados a las mismas cuadrillas de CFE para que en su momento puedan suministrarnos la luz y no tener problemas nosotros con el rebombeo del agua. ¿Hay solicitud a los consumidores para que ahorren el agua o no consuman demasiado agua? Sí, aprovecho su medio. Es un tema que tiene que ser fijo, el tema del cuidado del suministro del agua. Como ven, es un tema que no solamente es local, podemos hablar que es a nivel mundial el tema del desabasto del agua, que en ciudades o en estados o en países no tienen agua por semanas, por días, y la cual no hemos llegado nosotros todavía a esta etapa. El río Bravo sigue abasteciéndonos de este vital líquido. Seguimos, hemos tenido reuniones con la Conagua, con el CEAS. La semana pasada, a mediados de la semana pasada, estuvimos en la ciudad de Monterrey viendo entre diferentes temas el tema del río Bravo, en el cual, pues bueno, no es un problema que tengamos que alertarnos, mas sin embargo sí estar con una advertencia y poder estar checando los niveles. Con imágenes de Víctor Paralelo, para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Por ola de calor, obviamente, y para mitigar estas altas temperaturas, ya se incrementaron el número de usuarios en la alberca semiolímpica. En lo que va de este mes de mayo, el Centro Acuático de Piedras Negras reporta la inscripción de al menos 50 nuevos usuarios, ello derivado principalmente del intenso calor que ya se siente en la ciudad. José Antonio Brito Hura, coordinador del complejo, comentó que se espera que para el mes de junio se pueda alcanzar el tope máximo que es de 780 personas que asistirán, ya sea para clases de natación o de clavados. Indicó que para ello se ha contratado a personal adicional y se ha comprado equipo que facilite la atención de los niños, adolescentes y adultos que harán uso de las instalaciones. Mencionó que de igual manera, las albercas semiolímpicas presentan una gran afluencia, llegando a registrar durante los fines de semana a 100 personas que buscan refrescarse de las elevadas temperaturas. Sí, normalmente incrementa, ya lo que es a partir del mes de abril tenemos un incremento considerable, ahorita mayo hemos tenido, no más en lo que va del mes ya llevamos 50 nuevos inscritos, entonces ya va repuntando, nosotros tenemos pensado que para el próximo mes ya lleguemos a nuestro tope, el año pasado tuvimos 780 usuarios, la idea ahorita es rebasar esos 780, tenemos más personal, contratamos más maestros eventuales, estamos trabajando con varias iniciativas privadas o con varias empresas directamente, entonces creemos que vamos a llegar entre 850 a 900 usuarios en nuestro pico este año. En ese sentido, Tati, pues todo está listo para que este martes finalmente ya abran las albercas semiolímpicas. Sí, así es, mira, pues ya viste las inclemencias del clima, tuvimos días que llovían o un otro día no llovía, entonces no nos habían dejado poder dar todo lo que es el mantenimiento general, pintar albercas, pintar baños y áreas, ya el próximo martes tenemos esperado ya hacer la apertura de las albercas y con esto las aperturas de las escuelas municipales, no de natación, vamos a tener escuelas gratuitas de natación en todas estas dos albercas, tanto la Guadalupe Rivas como la Víctora y Merrueda, por ahí sí la ciudadanía que están interesados, ya a partir después del martes habrá personal ahí encargado, estas clases de natación vamos a tener clases de niños de 4 años en adelante hasta adultos mayores, y bueno, con esto vamos a armar un serial de natación en el cual queremos sacar un equipo representativo de la Guadalupe Rivas, uno de la Víctora y Merrueda, y hacer una competencia de cada una de las albercas y luego ya venir a terminar aquí en el centro acuático con el evento grande. Por años anteriores en estas dos albercas semielípicas, ¿hasta cuántos niños llegan a asistir? Pues mira, la verdad, en clases, por ejemplo, el año pasado que tuvimos la escuela gratuita, teníamos alrededor de 50 niños por cada una de las albercas, y usuarios en general, pues en el transcurso de la semana, a lo mejor habían 50, 60, en el fin de semana era cuando teníamos un reapunte grande, arriba de 100 personas haciendo uso de las instalaciones. Con imágenes de Jesús Licona para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Si usted tiene mascotas, lo primero es darles un espacio digno, ¿verdad?, con sombra, y obviamente darles agua para que mitiguen la sed, pero esta agua tiene que cambiarse, no tiene que usted que dejarla ahí por días, y es que dejar el bebedero de las mascotas con agua varios días puede provocar larvas que a la postre se convertirían en moscos, ¿verdad? Y es por eso que hoy la autoridad nos invita a cambiar constantemente el agua de nuestros perros. Con la finalidad de colaborar con las autoridades sanitarias en la implementación de medidas que permitan evitar o reducir la presencia de larvas de mosquitos, la doctora Fernanda Hernández, epidemióloga jurisdiccional, indicó que es muy importante cambiar constantemente el agua del recipiente donde beben agua las mascotas. Explicó que de acuerdo a lo que está comprobado, el mosco deposita el huevecillo en el borde del recipiente y día después empiezan a aparecer las larvas dentro del agua, que son los gusanitos que se ven en el bebedero, la tina o todo recipiente, por pequeño que sea. La doctora Hernández Medina indicó que mientras que el periodo en que el huevecillo eclosiona y se convierte en larva va de cinco a dos días, dependiendo la temperatura. La siguiente fase, la de mosco, puede presentarse incluso al siguiente día, de la importancia a las acciones preventivas. La epidemióloga jurisdiccional dijo que lo recomendable es cambiar el agua al recipiente de las mascotas cada dos días sin que haya necesidad de lavarlo, sino simplemente tallarlo con la misma mano para retirar la posible presencia de huevecillos o larvas. Es impresionante cómo crecen o cómo eclosionan de rápido, puede tardar, por lo general son tres a cinco días, con estos climas eclosionan hasta en uno o dos días, ve la larvita y el día siguiente pues ya se convierte en mosco, entonces es importante que se esté cambiando y limpiando sobre todo los bebederos de los perros, las tinas del trapeador, no necesitas usar jabón o algo con la mano, nada más tallarlo y estar cambiando constantemente lo que es el agua del bebedero, voltear los botes donde tenemos el trapeador o donde juntamos el agua, ponerle una tapa, ponerle una tapa y sí, yo creo que una vez a la semana lavar el bote, el contenedor donde tenemos ahí el agua. ¿Constantemente qué debemos entender por cambiarle constantemente el agua? Constantemente el perro yo creo que serían unos dos, tres días a lo mucho, porque ustedes mismos van a venir y me dicen, oye doctora, hace una semana pues yo le limpié el agua, el tazón del agua a mi perro, a mi gato, y ya tengo la presencia de larvas, entonces de cada tercer día lavarle el plato con la mano, nada más pasarla y volverle a poner agua, este limpia. Con imágenes de edición de Israel Calderón para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. 14 minutos y serán las 9, hacemos una pausa comercial, la última y regresamos. ¡Suscríbete al canal! La vacuna antirrábica es gratuita en los centros de salud animal. Recuerda, no tengas a tu perro o gato en un lugar sucio o en el techo o en abandono, ellos nunca te harían eso. Tenerlos en malas condiciones es motivo de sanción. Estado de Coahuila. Cuando la vida te pone a prueba, necesitas abogados con experiencia. Si has sufrido un accidente de coche, llámanos hoy mismo para una consulta gratuita. En González y Asociados te ayudamos a obtener la compensación que mereces por los daños que te causaron. Cada cliente es como parte de nuestra familia y en González y Asociados la familia es primero. No te enfrentes a esta batalla, son González y Asociados. Salón Palacio Eventos. Vive esos momentos de una manera diferente e inolvidable. Ven, conócenos y haz de ese instante algo magnífico. Salón Palacio Eventos. Contamos con paquetes que se ajustan a tu evento y tu presupuesto. Visítanos y separa tu fecha. Estamos ubicados en Avenida Industrial Miliciete, esquina con Pérez Treviño. Salón Palacio Eventos. El mejor lugar para tu momento especial. NUO DERM, dermatología clínica y estética. Enfermedades de piel, pelo y uñas. Tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas. Detección de cáncer de la piel. Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601. NUO DERM, dermatología clínica y estética. Ubicada en la clínica de especialistas. Listas para que las descargues gratis en App Store y Google Play. Listas para que las descargues gratis en App Store y Google Play. Listas para que las descargues gratis en App Store y Google Play. Los hoteles de piedras negras reportaron una ocupación que alcanzó un 85% producto de la pasada edición del Biker Fest que se realizó en esta frontera y que congregó a motociclistas de varios estados de la República Mexicana y Estados Unidos. Así lo dio a conocer la presidenta de la oficina de convenciones y visitantes, Angélica Rodríguez Bruno, quien reconoció que días antes del evento se manejaba una ocupación que rondaba apenas el 75%. Indicó que ante la cercanía de los periodos de vacaciones por el fin de los ciclos escolares, tanto del lado americano como en México, se espera que la demanda de habitaciones se mantenga. Agregó que incluso de manera local se da el fenómeno de rentar un cuarto de hotel para poder utilizar la alberca y con ello mitigar un poco las altas temperaturas de la región. Bueno, a la fecha se está reportando una ocupación del 85%, se vio incrementada un 10% a comparación de semanas anteriores, donde estuvimos manteniendo el del 70, 75, incluso hubo semanas donde sí estuvo en el 60%. Sí se ha ido aumentando poco a poco la ocupación y pues bueno, con eventos como el Biker Fest, pues sí nos vimos algo favorecidos. Se acercan ya periodos de vacaciones, tanto del lado americano como en México, por fin de clases. También esto se espera que ayude a mantener esos niveles. Así es, así también esperemos que, bueno, pues que se mantenga, ¿verdad? Y si no es que se incremente lo que es la ocupación hotelera. También así, muchos que vienen del extranjero, donde buscan pasar un fin de semana, incluso la alberca también, con estos calorones, pues bueno, buscan también tener un fin de semana donde la pueden pasar con la familia. Es decir, residentes locales podrían incluso rentar una habitación simplemente para disfrutar de la alberca. Así es, también se ve que la ocupación también incrementa con ese tipo de hospedajes, donde buscan la alberca y pasar un rato agradable, un fin de semana agradable. Con imágenes de Jesús Licona para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Con tarifas únicas de taxi, disminuyen las quejas por altos cobros. Aunque todavía se siguen dando algunas inconformidades por cobros excesivos, la realidad es que a raíz de que se implementaron las tarifas únicas, han disminuido las quejas contra choferes abusivos, indicó José Julio de la Cruz. El presidente de la Alianza de Concesionarios y Bases de Taxis estableció que aquellos casos en los que el usuario denuncia que no se le respetó el precio establecido, se investiga y sensaciona al operador. Mencionó que las unidades llevan muy visibles los costos que son de 60, 70 y 80 pesos dentro de la ciudad, para que de esta manera el operador no quiera abusar de las personas que solicitan el servicio. Agregó que si bien el negocio no es el mismo que el de hace años, sigue dando para mantener a las familias, por lo que hay que cuidarlo cobrando solo lo que es justo por cada traslado. Sin duda han disminuido y las que llegamos a tener conocimiento tomamos cartas inmediatamente. Hace unos días me enteré que una unidad de esta base había hecho un cobro excesivo a una persona que venía de Monterrey. Inmediatamente tomamos cartas, la persona ya no está rentando un carro en esta base. Y así se va a hacer con cada una de las situaciones. La ciudadanía y el turismo merecen respeto. Y si no pueden hacerlo, entonces vamos a darle oportunidad a otra persona que sí quiera cuidar el trabajo y que no abuse de la ciudadanía. Le prometo que tan pronto sepamos de esos casos, sea de esta base o de otra, vamos a intervenir para que estemos mejor todos. Nosotros vivimos de nuestro trabajo, de atender bien a la ciudadanía. Si la maltratamos, ¿qué cree usted que va a pasar? Nos van a dejar sin trabajo. Le abrimos la puerta a las plataformas. Así que compañeros taxistas, a los que nos vean, razonen también lo que estamos platicando. Nos está yendo bien. No es el negocio que era antes, sin duda. No es el negocio que era antes, ni para ellos ni para nosotros. Hoy las unidades cuestan el doble de lo que antes costaban. Y a ellos no se les cobre el doble de lo que se cobraban. La gasolina ha subido para ellos, las refacciones han subido para mí, el aceite ha subido. Lo que antes costaba un peso, hoy cuesta dos o más. Se entiende. Pero, ¿a dónde vamos a ir que no tengamos que trabajar? Así que creemos firmemente que llegarán tiempos mejores, que vamos a seguir invirtiendo en piedras negras hasta donde Dios nos permita hacerlo. Y hasta el día que se pueda, trabajaremos con gusto para estar mejor. Que si ahorita son pocas quejas, don Ángel, que no exista ningún... Con imágenes de Jesús Licona para Superchannel 12, Ángel Robles Estrada. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Hola, ¿qué tal? Excelente tarde de jueves. Un placer estar una vez más con ustedes en esta segunda actualización del pronóstico del tiempo. Estamos a solamente cuatro minutos para que sean ya las nueve de la noche. La temperatura ha descendido solamente un grado Celsius. 38 grados en este momento en la ciudad de Pemex. Pero tranquilos que tenemos buenas noticias. Para esta noche de jueves continuará descendiendo la temperatura a los 26 grados Celsius como mínima. El cielo completamente despejado y las ráfagas de viento aumentando a los 30 kilómetros por hora. Eso nos da también buenas noticias de tener una sensación térmica menor. Para el día de mañana, 41 grados Celsius como máxima. La mínima en los 25 grados Celsius. El cielo completamente soleado y despejado. Ráfagas de viento ligeras de 10 kilómetros por hora. Manteniéndose de esta misma forma para el día sábado y domingo. Una máxima de 42 grados Celsius. La mínima entre los 27 y los 24 grados Celsius. De igual manera, el cielo completamente soleado y despejado. Para el día lunes comenzando la semana también con 42 grados Celsius como máxima. Pero sí tenemos buenas noticias por la noche. Y es que descenderá la temperatura a los 20 grados Celsius. El cielo completamente despejado. Y para el día martes completamente nublado. Y es que contamos con un 20% en las probabilidades de lluvia. Una máxima de 37 grados Celsius. Y la mínima en los 24 grados Celsius. Hasta el día de hoy, la información en el pronóstico del tiempo. Que sigas disfrutando muchísimo del día de hoy. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles. Que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Dos minutos y serán ya las nueve. Nos vamos porque hay que ver el primer juego de la gran final del fútbol mexicano. Entre Cruz Azul y las Águilas de la América. Anto Amaro en el pronóstico. Y quien les habla, Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Que tenga usted una muy buena noche. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco. A ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera. Mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera. Mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco. A ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Presentó. Zócalo Piedras Negras presentó.